Bueno, así fue el análisis presentado ayer en TLA. Sí, pero bueno, ha tenido enormes repercusiones a nivel internacional y tenemos muchos titulares de periódicos de la prensa internacional con este extremo. A ver. Escuchemos. La justicia teóra, repite así esta información. Bolivia elegida para presidir G77 en 2014. Morales celebra fecha histórica. Por su lado, prensa latina electa a Bolivia para presidir el G77. Europrens, dice Evo Morales, presidirá el G77 durante el próximo año. BBC Mundo, eligen a Bolivia para presidir el G77 más China. Y finalmente, Infobae, Bolivia presidirá el G77 más China. Repercusiones internacionales en relación a este tema. Antes de que se dé a conocer la noticia por el comunicado oficial, como debe ser, fue justamente el embajador Sacha Llorenti por su cuenta Twitter oficial que daba a conocer esta información a todo el país. ¿Qué decía Ricardo, por favor? Presidente Evo Morales asumirá presidencia del G77 más China en 2014. 133 países en desarrollo eligieron a Bolivia por aclamación. Es uno de los tweets. Por otro lado, dice Bolivia fue elegida por aclamación para presidir el G77 más China. Don Armando, ¿qué es el G77? Para que entendamos y concibamos nosotros, el público, el pueblo. El G77 yo lo tipificaría. Yo he sido cerca de nueve años en Ginebra, representante consejero, ministro consejero alterno de Bolivia y constantemente he estado en las reuniones del G77, que es una plataforma que tiene su enorme ideología del grupo de los 77 países en desarrollo, que hoy son 132 o 131, en la cual el grupo de África, Asia y América Latina, conforme yo diría China más, la República Popular China, definen su plataforma de negociación para la reestructuración de la economía y el comercio internacionales. Así nació el 77 en Ginebra, donde ha sido generalmente el lugar donde se ha dado la ideología, incluso con Raúl Prevech, una figura continental de origen argentino, se ha dado esta ideología reivindicativa, más que política, de política económica internacional. Ahí se han generado cuestiones tan importantes como el sistema de preferencias, la reforma del sistema monetario y financiero internacional, el acceso a los mercados, el tratamiento a los países menos adelantados, least developed, among developing countries, y dentro de ellos, muy pobres, los países sin litoral marítimo. Ahí Bolivia y Chile han tenido muchas negociaciones, y hoy día hay un conjunto de siete u ocho grandes resoluciones que definen qué trato se debe dar a estos países, que son más de 30 sin litoral, que tienen costos adicionales de transporte, muy importantes, derivados de su dificultad de acceso al mar. Ahora, ¿cuál es el peso específico a nivel internacional que pueda tener el 77? Algunos dicen que esa época, esa llamarada de oro de los 60, entre paréntesis, cuando se funda en los 77, presidía la delegación boliviana el ex canciller José Félmán Velarde, el 64, segundo, tercer gobierno, el segundo gobierno de Víctor Paz Extensor, en Bolivia. Un hombre de profunda sapiencia diplomática, canciller de nuestro país en un determinado momento. Claro, por varios años. Y tristemente recordado por su participación en la dictadura de Alberto Natuys Luz de 16 días. Esa es ya una cuestión política, pero en lo histórico... Hay gente que confunde el movimiento de países no alineados con los 77. Son contemporáneos, los no alineados, también Bolivia participa en esa época, adhiere, se generan a raíz del impulso del mariscal Tito, el presidente de India, Javar Laneru, y Gamal Abdel Nasser, como una tercera posición entre los países desarrollados y los países socialistas. La lucha bipolar. Sigue subsistiendo el país... Pero el contexto de la Guerra Fría. De la Guerra Fría, claro. Entonces aparece una tercera posición, con reivindicaciones políticas. No queremos comprometernos con las dos superpotencias. Vamos a mantener nuestra razonable equidistancia. El grupo de los 77, paralelo, pero se inicia a raíz de la fundación de una gran institución de las Naciones Unidas, que se llama la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Camercio y el Desarrollo, UNTAD o CRUSET. En torno a las conferencias de la UNTA, donde se han redefinido las relaciones económicas internacionales modernas, el nuevo orden económico internacional, la Carta Universal de los Derechos Económicos y Sociales de los Estados, las preferencias arancelarias. Bolivia se ha negado a negociar un sistema preferencial bajo un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Lo han hecho el Perú, lo ha hecho Colombia, lo está haciendo Ecuador y la comunidad andina. ¿Por qué ha contestado Bolivia en el último tiempo los valores del libre comercio? Ahí hay una gran organización que también tomó nota de los postulados del G77, que se llama la Organización Mundial de Comercio, donde se ha adherido nada menos que una potencia que era considerada del tercer mundo, pero que es la segunda potencia económica del mundo. La República Popular China, 1.360 millones de habitantes, la gran fábrica económica del mundo, que formalmente es un país socialista de economía planificada, pero que se ha convertido en un paladín de los principios del libre comercio. Don Armando, en torno a todo lo que nos está explicando, ¿cuál es el beneficio de Bolivia de presidir justamente el G77 más China? ¿En qué nos puede beneficiar? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, es una nota de prestigio internacional importante que Bolivia esté presidiendo. En realidad el G77 es un ente coordinador. El que dirige y el que toca la campana tiene que coordinar, no puede llevar su posición. Bolivia no puede decir esta es la posición de los G77 porque a mí me parece. Tiene que coordinar lo que opina el grupo africano, el grupo asiático y el grupo latinoamericano y del Caribe que conforman los G77. ¿Quién está llamado a hacer eso? Y llevar esa plataforma rigurosamente, no puede ir con una posición personal. Tiene que ser el reflejo de la posición de esos tres grandes grupos. Ahora, ¿es el presidente del Estado o es un embajador designado? Está designado el país, porque además hay un turno. América Latina, antes ha ejercido el África y después de América Latina el Asia. Es un turno riguroso, equitativo. ¿Pero quién asume? ¿El presidente? Asume básicamente la nación. El Estado boliviano es el coordinador. Pero en nuestro caso... Ahora, claro, el jefe de Estado, nuestro representante permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York, el embajador Sacha Lorenti y la misión permanente de Bolivia, son los encargados de ejercer la tarea concreta de coordinar las constantes reuniones que en función de la agenda de las Naciones Unidas, sea en Nueva York, en Ginebra, en Viena, en Roma o en conferencias que se den. Este mes, por ejemplo, se va a realizar una gran conferencia sobre el cambio climático y allí los 77 van a definir posiciones en este tema tan importante. Está ejerciendo, creo, un país, no sé si es Nigeria o Ghana, el grupo de los 77. El 31 de diciembre le transfiere, termina también la Asamblea General y le transfiere esa tarea a la República de Bolivia. Porque es claro el tuit de Sacha Lorenti, dice Presidente Evo Morales asumirá presidencia del G77 más China en 2014, 133 países lo eligieron. Eso quiere decir que presidirá el presidente. ¿Hay alguna fecha específica donde hay una asamblea? Los 77 celebra generalmente una conferencia internacional a nivel ministerial. ¿Hay algún tiempo determinado? Que se realiza generalmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas o en Ginebra a la iniciación de una conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Previa. Previa. Ahí se reúne y definen la postura, la posición conjunta de este grupo de 172 países ante un evento internacional importante. Esta revolución que se ha producido en los últimos 30 años de la dicotomía económica, la pobreza crítica, los países sin litoral, la reforma del sistema, se ha generado en los 77. Antes le llamaban el tercer mundo y hoy mismo. Y algunos dicen que quizá ha pasado el momento más culminante de este proceso, porque el mundo ha cambiado, nada menos que uno de los miembros de los 77 es la segunda economía mundial y en nueve o once años algunos pronostican que será la primera. La India, que era el centro de la pobreza crítica masiva, lo sigue. Hoy la sexta, la sexta, la economía. La República Federativa del Brasil tampoco es una mini economía. México y la Alianza para el Pacífico, los más de 200 millones de habitantes, son una economía importante. Ahora, ¿para Bolivia podrá ir con una posición y decir nosotros vamos a ejercer una posición contraria, como lo ha sugerido en algún momento el presidente y ha recibido una dura réplica del presidente del Perú, Oriante Humala, la creación y potenciamiento del grupo del Asia Pacífico, Colombia, del Pacífico, México-Colombia, Perú y Chile son contrarios a la UNASUR. Y el presidente del Perú ha replicado esto, ha dicho en manera alguna la asociación del Pacífico está contra el desarrollo de UNASUR. Esta es una posición inaceptable. Bolivia no podrá ir a los 77 con posturas personales o individuales. Tiene que ser el reflejo de un consenso entre los tres grandes grupos, África, Asia, América Latina y el Caribe. Ahora, don Armando, las resoluciones que sean emanadas por este grupo o los dictámenes son meramente dictámenes, digamos, deontológicos, no son resoluciones que tienen el peso de las Naciones Unidas. Claro, lleva la postura de los 77, del tercer mundo que se decía antes, y allá se produce una negociación con los países desarrollados. Antes había otro grupo que era, vecino a los 77, el grupo de países socialistas, pero la realidad ha cambiado. El grupo D se llamaba, porque varios de sus países, Polonia, Hungría, hoy son miembros de la Unión Europea. Y son partícipes de la filosofía del libre comercio de la Unión Europea. Y además se han amparado del punto de vista de seguridad y estrategia en la OTAN. Miren cómo ha cambiado el mundo. Antes el bloque de los socialistas era un granítico muro, generalmente contrario políticamente a los países desarrollados. Hoy varios de esos países son parte de la Unión Europea. Y la ex Unión Soviética hoy aparece un tanto, no diría aislada, desde el punto de vista económico, pero como una potencia que ha perdido su relieve político-diplomático de superpotencia. Entonces el grupo de los 77 tiene que reacomodarse, como lo está haciendo el grupo de países no alineados. Los no alineados tienen que buscar su identidad en este nuevo mundo en que colapsó la otra parte de la dicotomía occidente-Unión Soviética y no digo país satélite, sino países en torno. Y el grupo de los 77 también ha tenido una crisis de identidad porque se están produciendo estas cuestiones. Bueno, ya no son 77 además. Son 132, son lo esencial del mundo. Y algunas cosas importantes como la reforma del sistema monetario está atribuida al G20. G20 donde representan a los países en desarrollo, países de América Latina como el Brasil, la Argentina, México. Bueno, definitivamente este tema nos va a dar para hablar mucho de cómo se va manejando. Es una cuestión trascendente, que Bolivia reasuma en los 77 una presencia que dignifica al país, pero que le obliga a una conducta serena, cuidadosa, de recoger la opinión de los tres grandes componentes de los 77 y llevar una postura común, no personal. Una postura común. Ojalá lo escuchen muy bien y estaremos pendientes de este tema. Don Armando, de verdad ha sido un placer tenerlo. Tome, por favor, desayune. No lo hemos dejado tomar su cafecito. Al pobre tanto que le hemos preguntado. Muchísimas gracias, don Armando. Siempre, por favor, con toda confianza, un panerito. Sí, cómo no. Mientras tanto, Ricky tiene un consejo. Sí. Exactamente, si usted quiere disfrutar de las mejores películas, solo hay un lugar. Cine Center están con un sistema de proyección.